¿Qué es la ingeniería sin fronteras argentina? Ingeniería sin fronteras argentina es una asociación civil sin fines de lucro. Hacemos proyectos de ingeniería para el desarrollo comunitario de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Proyectos como sistemas de provisión de agua y energía o puentes que comunican a comunidades rurales aisladas. También ampliaciones de escuelas. Promovemos una ingeniería orientada al cumplimiento de los derechos humanos. Es participativa, es reflexiva. Y es por eso que desarrollamos estos cursos donde intentamos sistematizar esa experiencia que fuimos recorriendo. Si están interesados en las temáticas que trabajamos, pueden inscribirse a nuestro curso virtual. Desarrollo Sostenible, herramientas para la gestión de proyectos sociales. Hicimos este curso para compartir nuestro enfoque con todas las personas que viven en otros países de la región o que no pueden asistir a un curso presencial. El objetivo del curso que les estamos presentando es el de formar a los participantes en la producción de proyectos sociales con base tecnológica con énfasis en el desarrollo sostenible y el enfoque de derecha. El diferencial que pretendemos aportar desde Ingenierías sin Fronteras es que todos nuestros docentes son integrantes de nuestra organización con experiencia directa en los temas en tratamiento. Queremos que se sume más gente a Ingeniar un Mundo Mejor. Si estás interesado en este curso, entrá a isfargentina.org o escribinos.